Love Is In The Air llega a su fin y estos son los detalles del gran desenlace. La serie que conquistó a todos está a punto de culminar en España. El final de Love Is In The Air está a horas de emitirse y la expectativa crece a cada segundo porque la historia de Eda y Serkan se ganó el corazón de los espectadores españoles quienes los acompañaron en todos los capítulos con números que lograron calificarla como una de las mejores series turcas. La serie éxito de Turquía finalmente llega al capítulo más esperado y para quienes seguimos los encuentros y desencuentros de Eda y Serkan, no nos resultaría extraño que a última hora su historia dé un vuelco porque a eso nos tuvieron acostumbrados durante todas sus ediciones. Afortunadamente, Eda y Serkan se tomaron unos días para relajarse antes de la llegada del nuevo integrante a la familia y por eso, emprendieron una escapada a un loche en plena naturaleza. Casi sin anuncio y mientras paseaban por el bosque, Eda entra en trabajo de parto, lo que causa temor tanto al arquitecto como a la florista. Para el protagonista de I Love Is In The Air, es imprescindible llegar a un centro asistencial, ya que no entra en su cabeza que su hijo nazca en medio de la naturaleza, sin las comodidades y asistencia de especialistas, y eso lo hace entrar en crisis. Por otro lado, los amigos y familiares se enteran de que ellos están en medio del bosque y entran en caos. El final de I Love Is In The Air es impredecible y aún nos tiene muy atrapados. Se espera con ansias que tanto Eda como Serkan logren cumplir sus sueños, construir la familia que anhelaron y mantener sus vínculos intactos. Sin lugar a dudas, esta novela turca cautivó a un público español muy exigente, pero sus números demuestran el inmenso apoyo que reciben de sus fans.